Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sobre todo los aficionados del Deportivo Misco por el anuncio, por el regalo anticipado de Navidad que le brinda la Junta Directiva a la afición del Deportivo Misco con la contratación del delantero de selección guatemalteca, Darwin Gregorio Lón Moscoso. ¿Están de acuerdo con la contratación, el fichaje bomba para esta Navidad? Deja tu comentario, seguinos y feliz Navidad a toda la comunidad de Bendito Fútbol GT.